¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, esta es la situación del comercio hoy. Hago esta reflexión yendo a casa de un cliente porque me da la sensación de que veo muchos sitios cerrados. Y el problema es que la tan ansiada transformación digital no ha llegado todavía a la mente de quienes ponen impuestos. ¿Por qué? Porque están poniendo impuestos a los puntos de venta, están poniendo impuestos a los trabajadores. Los costes laborales siguen siendo los mismos que los del siglo XX, pero estamos en un siglo que ha transformado totalmente, eso sí, la transformación digital. ¿Y en qué lo ha transformado? Bueno, básicamente en que todo tiene un coste mucho más elevado comparado con el siglo anterior. Pero es que la competencia ahora es feroz, si no que se lo digan a un comerciante offline que ya no vende porque sus clientes compran desde el móvil. Bueno, pues esta situación todavía no la han entendido los políticos en un estado totalmente impositivo. Pero que se lo pregunten a cualquier persona que quiera emprender o montar un negocio y que se den cuenta de que esa persona que quiere emprender y quiere montar un negocio lo tiene dos veces o tres más difícil que el siglo anterior, con casi casi el doble más de impuestos. Reflexión a hacer si queremos realmente tener una red de empresas que contrate a gente, o si no, o nos transformamos rápidamente también mentalmente nuestra administración y nuestro estado impositivo. Una de dos. O mejor dicho, solo nos quedan las dos. Los datos son irrefutables. Microsoft decía que en cinco años, a través de LinkedIn, prácticamente el 43% de los empleos en Estados Unidos serían autónomos o freelance. En España, ayer precisamente, Fernando Gallardo, que es una persona de los que saben, hacía un comentario en LinkedIn referente a esto. Y es que en el 2027, el 50% de empleos en Estados Unidos, dentro de siete años prácticamente, van a ser freelance o autónomos. ¿Qué pasará en España? Esa es la real transformación digital. Nos estamos preparando mentalmente, y nuestra administración también, y los políticos. Eso es lo que hay que ver. La transformación digital no consiste en tener un Facebook. Consiste también en adaptarse a los modelos de trabajo actuales. Por ese motivo, cuando tengo alguna empresa, emprendedor, que dice que quiere emprender temporalmente para conseguir un trabajo luego, estos de los antiguos, de toda la vida, le digo que enfoque en emprender, porque los trabajos, las empresas, cada vez contratarán menos gente, por la razón que acabo de decir. Básicamente por dos motivos. Porque cada vez más estamos yendo hacia una sociedad con sueldos low cost. Gente muy preparada con sueldos de risa. Hoy ser un mileurista es prácticamente tener el futuro asegurado, pero no hay ningún futuro asegurado. Y con mil euros hoy no da ni para wifi. O sea que hay que pensarse en una nueva transformación, que yo creo que tiene que ser mental, en la cual impere el marketing, por supuesto, el trabajo duro, y el entender que no debemos depender de terceros, y que por supuesto el estado debe ser menos en positivo, más flexible, y facilitar las cosas, no empeorarlas. Y esto no tiene que ser, no debería ser un mensaje totalmente negativo, ni mucho menos. Solo que la administración debe de adaptarse a los nuevos modelos, porque no veo crisis, lo que veo son muchas oportunidades. Hay oportunidades y trabajo duro para comerse el mercado, o para entrar en un mercado que va más allá de la acera en la que está nuestro comercio. Esto no es solamente una acera, esto es el mundo mundial, pero tampoco se invierte 100 euros al mes para conseguir llegar al mundo mundial con tu producto. Hay que invertir por lo menos lo mismo que si tuvieras una tienda en una acera. ¿Por qué? Porque si no lo haces así, realmente lo que estás haciendo es haciendo pruebas y tirar dinero al mar. Y así acabarás, pues, con vuestras tiendas. Y claro, con una situación, con una universidad caduca completamente, y una situación así como os cuento, es fácil que salgan quienes, pues los vendetónicos. Hoy leía en un periódico, precisamente digital, español, nacional, que, bueno, que muchos millennials se están pagando una pasta y se están endeudando con presuntos, vamos, son vendetónicos totalmente, cursos que pagas mil euros y que te prometen ganar 30 mil al mes. Y así estamos, en una situación con una universidad caduca, los vendetónicos florecen. Advertir a los centenials de que no se ganan 15 mil al mes así tan fácilmente. Usan técnicas de marketing muy potentes, sin duda. Te engatusan para que al final te prometan el cielo y a través de un curso magnífico seguro que vas a ganar un montón de dinero, de 3 mil al día. Bueno, pues es la realidad, parece mentira y es de risa, pero surgen así, saben vender muy bien, pero detrás no hay más que una tomadura de pelo total y absoluta. Realmente lo que está sucediendo es que estos cursos los puedes encontrar en YouTube, en Udemy por 12 euros o por 13 euros, iguales o mejores. Entonces, lo que pasa es que ellos saben engatusar, la técnica es fácil a través de webinars, y los hay buenos y los hay malos, no quiero meterlos todos en el mismo saco, pero lo cierto es que cuando te ofrecen un curso de vídeo donde te venden la moto por 3 mil euros, huele bastante mal. ¿Cuál sería mi consejo? Bueno, pues especializaros, especializarte en un nicho, trabajarlo duramente, tener paciencia, seguir un plan, una hoja de ruta, un plan de marketing y ser especialista en un nicho muy concreto y de larga cola. Cuanto más especialista seas, más oportunidad de seguir adelante tendrás. Desde luego, online o también offline, ambas a la vez. Ese es un poco lo que yo haría. Y desde luego, con mucha paciencia, no esperar que en un mes se consigan milagros, más bien esperar un año o dos. Y luego si suena, suena, sonará, seguro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!